Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero contaros probablemente el último capítulo de mi vida profesional en la que me lanzo a crear junto con León Bartolomé y otros dos socios el primer hedge fund con regulación de la CNMV en España y que comenzó con muy poquitos activos, creo recordar que fueron 30 millones de dólares o 33 millones de dólares y alcanzó 500 millones de dólares. Durante esta presentación os voy a hablar de cuáles han sido mis peores experiencias en el mercado durante la última década como profesional y también cuáles han sido algunos de los momentos más dulces. También os voy a explicar por qué es tan complicado gestionar un hedge fund en mi opinión y qué cantidad de cosas entraña que uno no contabiliza antes de lanzarse este proyecto y que luego descubre que son tremendamente importantes. Además voy a repasar con vosotros pues momentos críticos de varias crisis que han tenido lugar entre el 2000 y el 2012 así que espero que os resulte entretenido. Como ya sabéis en el vídeo anterior hablaba de mi experiencia con el análisis técnico, cómo en 1990 empiezo a formarme como analista técnico cuando aquí en España no existe prácticamente el análisis técnico de ninguna de las maneras y cuáles son las partes que voy recorriendo de mi formación. En 1997 conozco a una persona que me va a cambiar la vida que se llama León Bartolomé y que era en aquel momento venía de ser el antiguo country manager de Bank of America. Es una persona con la que entonces venía con un caché espectacular, uno de los mejores, si no el mejor trader de bonos en aquella época y todo el mundo me hablaba maravillas de él. Yo para entonces estaba gestionando un equipo, éramos en total cinco personas, análisis técnico y cuantitativo, dábamos soporte a las 200 personas que había en la tesorería de Banco Santander y aparte teníamos una cuenta de resultados que gestionábamos con sistemas automáticos que habíamos desarrollado nosotros mismos. Pero bueno, hubo una química muy buena y a los pocos meses de conocernos yo dejo el departamento, me uno a León y creamos lo que es el departamento de renta variable dentro de la tesorería. Existía como tal en la gestora de Banco Santander pero no dentro de la tesorería. Nada más comenzar ya fue convulso porque en 1998, no sé si recordáis que hubo un gran crash en la bolsa durante el verano y en aquel entonces el presidente Botín llamó a León y le pidió el favor de que se hiciese cargo del libro de volatilidad porque generaba unas pérdidas abismales todos los días. Era imposible cubrir esos cortos de volatilidad y el que tenía experiencia se ofreció hacerlo y yo me quedé como responsable principal de tener que gestionar la crisis en renta variable que se había desatado en verano de ese año. El departamento fue creciendo en número de gente hasta llegar al año 2000 y en el año 2000 a mediados más o menos del año 2000 surge la oportunidad. Él llevaba tiempo ya presionándome con la idea de montar un hedge fund, montar un hedge fund es lo que tenemos que hacer, un fondo de inversión libre, tenemos que ir por esta vía. No existía ninguno en España y les propusimos a Banco Santander que nos hiciese socios, como os podéis imaginar cuando unos empleados se acercan a un banco y le dicen oye, ¿qué os parece si nos hacéis socios para montar este proyecto? Pues el banco nos miró como diciendo, estáis locos. Pero tuvimos la suerte de que a BBVA no le pareció tan descabellado, le gustaba la idea de robar una serie de directivos de la tesorería del Santander, nos ofreció esa posibilidad y montamos el primer hedge fund español regulado por la CNMV con una participación de un 30% era propiedad de 4 traders, en este caso éramos prop traders y el socio principal, lógicamente que era el banco BBVA, tenía el 70%. Este proyecto nace con unas bases muy malas porque desconocíamos completamente a lo que nos enfrentábamos. Hay una diferencia abismal entre gestionar tu propio negocio como es un hedge fund a trabajar para una tesorería, no os digo ya si lo que hacéis es trabajar a nivel particular gestionando vuestro dinero. ¿Por qué? Pues porque no conocíamos las necesidades realmente, entonces éramos 4 prop traders, pensábamos que lo más importante era la gestión y tan solo teníamos una persona que venía del Banco Santander que era lo que llamábamos middle office, middle y back office es el que se encarga de toda la parte de contabilidad y descubrimos que con los años que teníamos un concepto completamente erróneo de lo que era este negocio. Para que os hagáis una idea, acabamos siendo 3 gestores y teníamos 5 personas en middle office, 2 personas en el departamento de ventas, 1 de compliance, es decir, completamente descompensado a como nacíamos en el proyecto original. ¿Qué es lo que ocurre durante las primeras fases? Este fondo nace con unos 30 y tantos millones de dólares bajo gestión que los aporta el BBVA, nosotros ponemos todo nuestro patrimonio dentro del fondo y el fondo llega a alcanzar en su mejor momento algo más de 500 millones de dólares. ¿Cómo es la toma de realidad con esta situación? Es decir, cuando yo os hablo de que estábamos muy mal preparados, ¿a qué me refiero? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros lanzamos el fondo descubrimos que hay una parte muy importante a nivel legal de cómo estructurar este negocio y descubrimos también que el sitio más rápido para hacerlo era en Gran Caimán. Si intentabas hacerlo dentro de Europa, podías tardar muchos meses. Por tanto, lo que hicimos fue lanzar el primer producto de nuestra batería, lo lanzamos en Gran Caimán y más adelante sacamos productos ya con regulación total española e incluso alguna en Luxemburgo. Y lo que básicamente descubrimos es que cuando te pones a trabajar, antes de poder gestionar, tienes que tener una infraestructura. Esa infraestructura implica desde una oficina, y claro, yo me acuerdo que nos repartimos un poco las labores. Alguien dijo, bueno, pues yo me encargo del sistema de cálculo del VAR, de Value at Risk para controlar el riesgo de las carteras. Y te pones a mirar programas o si merece la pena hacer algún desarrollo particular propio. Otro decía, bueno, pues yo me encargo de la CNMV, de ver qué papeles hay que presentar o cómo tenemos que hacerlo. Y además hablo con Compliance de BBVA y nos ponemos al tanto. Otros pues hablaban de, yo busco el Prime Broker, que va a ser el banco que te va a dar soporte desde el punto de vista de préstamo de títulos, los swaps, todo lo que va a ser la liquidación, custodia, todo eso, con quién lo haces, en qué condiciones, etc. Yo me acuerdo que me quedé con el diseño de la infraestructura física y dije, bueno, pues yo monto la oficina. Y cuando tienes que montar una oficina desde cero, claro, tú alquilas la oficina. No lo hicimos una vez, lo hicimos varias veces, porque el primer movimiento lo hicimos a oficinas del BBVA, lo cual simplificó un poco las cosas, pero luego, a raíz de un atentado que hubo en la calle Goya, donde había una sucursal del BBVA y teníamos nosotros la oficina justo encima, pues voló prácticamente todo lo que era la primera y la segunda planta y nuestra oficina se fue al traste. Y tuvimos que movernos y aprovechamos para movernos muy cerca de donde vivíamos. En este caso, esas fotos que veis son de Pozuelo, en el edificio cielo. Cuando te dan la oficina, te la dan limpia, claro. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues nada, me falta todo. Me faltan las mesas, los ordenadores, me falta el rack, me falta el switch, me falta la conexión a internet, me falta ver cómo contrato si es una DSL, que en aquella época creo recordar que eran IRS, eso es lo que contratábamos, tuvimos un sistema de internet vía satélite que era muy seguro pero muy caro, había que contratar un servicio para hacer backups de todo lo que teníamos en los ordenadores por si volvía a ocurrir algo similar a lo que nos había pasado en la oficina anteriormente o simplemente un incendio. A partir de ahí descubres que incluso las mamparas, tienes que comprar los separadores, las cosas que marcan estas zonas, digamos, de menos visibilidad, con quién lo contratas, la moqueta, es un mundo, todo lo que hay que hacer para, antes de lanzar ninguna orden al mercado, contratas un Reuters 3000, contratas un Bloomberg, contratas distintas plataformas, es decir, todo el trabajo que normalmente te dan hecho, porque cuando tú vas a un banco o una tesorería, todo eso está y si estropea algo simplemente levantas el teléfono y necesito que me lo den, bueno pues eso, eso había que hacerlo, aunque uno piensa que no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y la infraestructura, el diseño de la mesa la hicimos nosotros dibujada, trabajamos con una empresa que se dedicaba a mesas modulares y creamos todo, creamos, pues imaginad, la mesa de reuniones, las sillas, todo hay que contratarlo, las plantas, quién la riega, qué servicio tienes de mantenimiento, todo lo que os podáis imaginar, impresoras, fotocopiadoras, faxes, todo hay que gestionarlo, saber qué presupuesto tienes y te lleva muchísimo tiempo cuando no tienes un expertise o un conocimiento al respecto sobre esas cosas. Pero una vez tienes lo que es el setting, la estructura hecha, merece la pena hablar de los momentos más increíbles en el mundo de la gestión. ¿Cuáles son? En primer lugar, uno de los momentos más duros de mi carrera, lo recuerdo en torno al 11 de septiembre de 2001. En aquel momento se produce algo que parecía imposible, que es el ataque terrorista en suelo estadounidense y además a dos edificios emblemáticos, las Torres Gemelas, lo que provoca algo espectacular y es que desde hacía muchísimas décadas la bolsa americana no estaba cerrada durante varios días y aquí ocurre. Como veis, los titulares de aquella época eran, esto es un antes y un después, nunca lo olvidaremos, se cierra el Wall Street Center destrozado, ataque al Pentágono, la bolsa seis días cerrada y estos eran algunos de los comentarios que se podían leer sobre el caos absoluto. Los principales bancos de inversión de todo el mundo han convocado de urgencia a sus expertos para preparar planes de emergencia antes de que los mercados abran hoy. Se trata del caos más absoluto, un analista de metales y otros productos del banco londinense Standard & Banks, ningún operador financiero ni ningún analista de ningún banco de todo el mundo sabía qué iba a suceder hoy en las bolsas, todo lo que se puede decir es que el mundo va a ser un sitio diferente a partir de este momento, a partir de hoy, es imposible predecir qué va a pasar. El ataque lanzado contra Nueva York y Washington no tiene ningún precedente en la historia, las principales firmas internacionales de bolsa reconocen en que resulta poco menos que imposible predecir qué va a suceder. Fuentes de Merrill Lynch aseguran que sus oficinas en Nueva York, cerca de la zona afectada, reina el caos y que hay otra firma de inversión, Morran Stanley, y esto lo recuerdo muy muy de cerca, que cuenta con una plantilla de mil personas que estaban en las torres gemelas. Yo estaba esos días hablando con gente de la industria, estaban destrozados porque había algunos que decían es que tengo compañeros que estaban en esas torres, esas torres que se han hundido y muchos no han conseguido salir. Por tanto, desde el punto de vista anímico fue brutal, tener que gestionar cuando estaba ocurriendo esto, no sabíamos muy bien qué iba a ser lo siguiente que iba a ocurrir porque la percepción era de vulnerabilidad, la sensación que daba es que podía haber más atentados. Y a nivel de operativa, os voy a enseñar lo que me ocurrió a mí. Yo tenía en aquel momento, todavía me pongo nervioso cuando lo cuento. Tenía una posición en la que estaba comprado de Europa y vendido de Estados Unidos. Esto que veis aquí arriba es el comportamiento del SP, aquí abajo el comportamiento del Eurostoxx 50. Y yo estaba analizando este relativo, el SP contra el Eurostoxx 50 y bueno, se estaban produciendo ataques. Teníamos una tendencia a la alza muy clara, definida y empecé a detectar que había divergencias. Dije, buf, esto huele a que se va a dar la vuelta. Estos máximos ya no alcanzaban los máximos anteriores. En un momento dado se produce, empieza a producirse la ruptura de la línea de tendencia. Yo digo, esto va a acabar siendo un doble techo. Este hay que comprar Eurostoxx y vender el SP clarísimamente. Inicialmente no fue mal. Inicialmente funcionó. Pero ¿qué ocurre? Que de repente pasa lo de los atentados, la bolsa americana durante todo este periodo no cotiza y mientras tanto la bolsa europea baja un 8,5%. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el ratio salta un 8,5% hacia arriba. Cuando tienes posiciones muy grandes, como en este caso, un 8,5% es una auténtica barbaridad. ¿Qué quiere eso decir? Que evidentemente había sobrepasado el stop loss que podía tener, pero amplísimamente. Pero no tenía cómo cerrarlo, porque realmente yo lo que tenía era comprado el activo que se estaba cayendo y tenía vendido el activo que no cotizaba, que estaba parado porque no había precios. Los clientes llamaban preguntando. Pablo, bueno, Pablo, ¿a quién cogíais el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Entonces tú decías, bueno, me estoy calzando un guantazo de dimensiones gigantescas. Dices, vale, pero ¿y la habéis cerrado? Digo, no, no puedo cerrarlo. Pero ¿cómo no vas a poder cerrar? Digo, no, no puedo cerrarlo porque tendría que cerrar la pata que no cotiza. Pues cierro la otra. Digo, ya, es que no sé cómo abrir esta. Tendré que esperar a ver. Lo cierto es que fue un horror. Perdimos bastante dinero, las cosas como son. Y luego el mercado, como veis, bueno, pues revertió más o menos al momento en el que todo se había originado. Pero estos son meses. Es decir, que tener que aguantar para una reversión un mes y medio cuando estás perdiendo muchísimo dinero no es una opción, o al menos para mí no era una opción. Por tanto, la decisión errónea en este caso fue que tuve que cerrar cuando todavía perdíamos mucho y no pude esperar a la recuperación. Creo que fue uno de los momentos más duros que recuerdo en mi carrera profesional. No estaba acostumbrado a la exigencia de clientes profesionales, que son gente que está muy bien preparada y que te exigen explicaciones de qué está pasando, qué vas a hacer en momentos en los que tú anímicamente estás muy tocado y profesionalmente estás muy perdido. No sabes muy bien qué hay que hacer porque es la primera vez que esto ocurre y no sabes realmente si se va a producir un evento similar en cuestión de unos pocos días, que era lo que nos teníamos todos, que los atentados de las Torres Gemelas fuese solo el inicio de un proceso que durase más tiempo. En aquel momento nuestro fondo sufrió, fue probablemente la pérdida mayor que tuvimos, esta es la pérdida más grande en el año 2001, no solamente por este tipo de posiciones sino especialmente perdimos un 5, algo y el 3,5% fue por lo que llamábamos el libro de Merger and Acquisitions M&A, que básicamente era cuando las empresas lanzaban una OPA comprando otra, pues ahí había un tipo de operación que solíamos hacer y que llevábamos haciendo y con muchísima rentabilidad durante 1999 y principios del 2000, pero que cuando llegó esta situación fue un horror porque como era una causa de fuerza mayor se echaron atrás muchas operaciones y el tipo de arbitraje que hacíamos saltó por los aires y nos costó un dineral. Ese fue como digo uno de los peores momentos en términos de rentabilidad en nuestro fondo, encima acabábamos de iniciarnos, lo cual todo el mundo nos decía, bueno es que cuando un fondo empieza mal apague, vámonos, ya no tiene futuro, pero no es verdad. En el año 2002 lo hicimos increíblemente bien. Tuvimos un año espectacular, ya veis que la línea de color azul es el Eurostoxx 50, el Eurostoxx 50 siguió cayendo hasta 2003, pero nosotros en 2002 y 2003 ya estábamos haciéndolo muy bien y luego la otra gran caída del Eurostoxx fue durante el año 2008 que comentaré más adelante. En el año 2002 fue tan bueno, lo hicimos tan bien, que Eurohedge, una de las revistas más prestigiosas que hay a nivel internacional en el mundo de los hedge funds, nos dedicó un artículo que escribió al finalizar el año 2002, o sea en enero del 2003, nos escribió un artículo que llamó Cavando para encontrar el oro español. Fue un bombazo, hablaban de retornos impresionantes para el fondo BBB & Partners de Madrid, aquí se hablaba de que utilizábamos un sistema para localizar con muchísima precisión en los momentos concretos de entrada y salida en el mercado, utilizando análisis técnico, que habíamos conseguido un resultado de un 24,13% de rentabilidad ese año, en el que el mercado como veis se desplomó, con lo cual llamaba muchísimo la atención que en un mercado hundiéndose nosotros obtuviésemos semejante retorno. Hablaba de que teníamos un fondo que el 70% era de BBVA, el 30% nuestro y que concretamente durante uno de los meses del año obtuvimos un resultado terroríficamente bueno de 11,33 de ganancia, fue en el mes de julio, estábamos León y yo, el resto estaba de vacaciones y ahí conseguimos un resultado estratosférico, sobre todo rotando de una manera salvaje en el sector bancario, estábamos haciendo casi trading en el sector bancario. En ese mes conseguimos acertar tres cuartas partes de todos los trades que hicimos frente a la media de un 62% de aciertos que teníamos. Como veis aquí en una de las declaraciones que hice yo al periodista que nos llamó comentábamos que en BBVA Partners no solamente utilizábamos análisis técnico para el timing de entradas y de salidas, sino que además lo utilizábamos para gestión del riesgo en todas las posiciones y a nivel del portfolio en conjunto. Este artículo nos dio alas, la verdad conseguimos crecer muchísimo a raíz de él, pero todo lo bueno tiene que terminar y el siguiente momento complicado en nuestra carrera profesional, concretamente en mi experiencia como gestor de hedge funds, llegó en la crisis 2008, algo que todos conocéis, el colapso de los mercados a raíz de lo que todo el mundo recuerda, que es la quiebra de Lehman Brothers. Realmente es un recuerdo bastante sesgado, porque no fue Lehman Brothers, fueron muchos bancos, AIG, Lehman, hubo un meltdown que llaman, que es como cuando se funde, el desplome del lunes, fijaos como las reacciones de los traders, las caras de los gestores. AIG se hunde un 61%, hay un intento de buscar un plan para salvar a la industria que inicialmente se rechaza, lo cual hunde el mercado de crédito, ya veis ahí este tipo de comportamientos, fijaos en los porcentajes de corrección de Lehman, de Merrill Lynch, de AIG. Pero como digo, todo esto nace a raíz de algo que luego se convierte en una cosa que comentamos en los telediarios, que es el mercado inmobiliario en Estados Unidos. El Key Shiller Housing Index, que es un índice que muestra la evolución de los precios de la vivienda en diciembre del 2008, mostraba como algunas ciudades como Detroit, ya habían bajado en precio por debajo de los precios del año 2000. Y otras muchas se acercaban básicamente a esos precios. Habían perdido toda la subida de 7 años casi en su totalidad y algunas otras menos, pero la corrección como veis era brutal y de forma generalizada. Ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio pie a una de las frases o conceptos que más hemos leído todos, las hipotecas subprime, con subprime mortgages, que era algo en lo que estaba basado buena parte del mercado, tanto los crockers, los bancos, los mercados, los fondos, el mercado de derivados, el crédito, todo descansaba en esta burbuja tipo Ponzi, que cuando finalmente estalla con la burbuja inmobiliaria desata una situación dramática. Creo que esta parte os va a gustar especialmente. Antes de entrar en ella recordad que podéis darle al like, suscribiros y activar las notificaciones si os gustan este tipo de vídeos y de esa manera recibiréis actualizaciones de cada vez que publico algo nuevo. Como digo, ¿cómo se vive? ¿Cuál es realmente? Porque claro, una foto estática no muestra realmente lo que estábamos pasando allí. Quiero intentar con este ejercicio trasladaros un poco la sensación. Cuando uno mira esto, dice, hombre Pablo, este es el sector bancos en Europa, ¿vale? Y dices, Pablo, tío, no tuviste que ver, o sea, ruptura de directriz, pullback, es perfecto, ruptura y pullback. Y luego rompes esos mínimos y un doble techo de libro, tío. Siendo buen analista, gestor profesional, ¿cómo no vas a verlo? Digo, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi hasta aquí. Hasta aquí lo vi muy bien. Y dije, ¿cuánto ha caído el sector? Un 26%, desde mayo aproximadamente hasta finales de año. Este no fue el problema. Realmente esto fue 2007. El problema es que luego llegó, después de esa caída primera y una pequeña recuperación, luego llegó esta otra caída, que fue un 43%, desde máximos. Un 43% ya llama la atención, ya te suena a qué barbaridad. Y además alcanzó una zona de soporte, entre esos mínimos decrecientes se generó una gran divergencia y aquí ya uno pensaba, se ha acabado, señores, esto se va para arriba. Y no solamente eso. Además de eso, yo como buen analista detecté que había un hombro cabeza a hombro, un hombro cabeza a hombro formado por un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. Y pensé, bueno, esto ya está. Hombro cabeza a hombro, rechazo de la zona de soporte anterior, divergencias previas. Esto está rompiendo claramente. Esto se va para arriba. Lo que no me podía esperar no era que no funcionase el hombro cabeza a hombro invertido, sino que lo que tocase después fuese esto. Porque el hombro cabeza a hombro que os he mostrado es esto de aquí. Y esto fue lo que ocurrió. Evidentemente, da igual la experiencia que tengas. Uno nunca está preparado para sufrir un 84% de caída. En muchos momentos durante ese proceso cree que ya es suficiente. De hecho, fijaos la cantidad de veces que surgen divergencias alcistas durante el proceso y te lleva a pensar en todo momento que ya estás llegando al final del castigo. Pero esas divergencias solo provocan rebotes momentáneos y el mercado sigue cayendo. Una caída de este calibre implica que muchos bancos quebraron. Y la gente dice, bueno, quebró Lehman. Digo, no, por Dios, no quebró Lehman. Te voy a decir cuántos bancos quebraron o aquellos que tuvieron que fusionarse con otros bancos porque iban a quebrar. Northern Rock, Bernstein, Catholic Building Society, Countrywide Financial, Allianz and Leicester, Rocklight Bank, Silver State Bank, Fannie Mae y Freddie Mac, súper conocidos por todo lo que representaban de firmas de hipotecas. Hubo que hacerles un bailout. Siguen existiendo. Pero tuvieron que intervenirlos. Es decir, estamos hablando como pasó con Royal Bank. Royal Bank no quebró, pero el gobierno se quedó con el 81,14 por ciento del capital de Royal Bank. Pasó el gobierno a ser el propietario de Royal Bank durante mucho tiempo. Igual que hizo con HBOS y con Lloyds. Hubo muchísimos bancos. UBS no desapareció, pero fue intervenido. Es decir, los gobiernos tuvieron que entrar e intervenir todos estos bancos. Muchos de ellos llegaron a quebrar. Casi todos, como veis, eran un banglosajón. Estados Unidos, Reino Unido fueron los dominantes principales de esta crisis. Por tanto, no fue Lehman Brothers el único banco que pasó un auténtico calvario en este escenario. Y nosotros, os recuerdo que en aquella época éramos un fondo market neutral que operaba sólo en el sector bancario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te estás moviendo en un entorno donde hay terremotos durante ese año todos los días. La situación es dramática. Estás viendo variaciones porcentuales inauditas. Yo recuerdo todavía que en uno de los momentos más duros, cuando estaba a punto de quebrar Lehman, mi socio estaba en Argentina y a la hora de hablar con él le decía, no sé qué está pasando, León, pero esto es gravísimo. Está, a lo mejor bailo las cifras, pero este fue más o menos el contenido de la conversación. Digo, está Lehman bajando un 15%, Morgan Stanley un 12%. Dice, ¿cómo? ¿Cuánto has dicho? Un 15%. Digo, no, un 15, no, un 21%. Y me dice, no, si me acabas de decir 15. Digo, ya, bueno, pero ahora es 21. Dice, ¿cómo va a ser 21? Digo, no, es 24. Dice, vamos a ver, no puede ser 15 a 24 en dos minutos de conversación, en un minuto de conversación. Digo, bueno, yo te estoy viendo, te digo lo que leo y lo que veo en la pantalla Bloomberg. Ahora ya es un 27. Hubo una sensación justo los momentos antes de anunciarse la quiebra en el que el mercado parecía que podía quebrar íntegro, que todo el sector bancario podía colapsar y volver a la edad de piedra. Era la sensación que teníamos en ese momento. No se va a librar nadie. Cuando se hace efectiva la quiebra de Lehman, la pregunta que se hacían los brokers es, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente banco? Y claro, tú ya no te preocupas solamente por la gestión de tus posiciones. Te preocupas porque tienes un prime broker que es Deutsche Bank y estás mirando a Deutsche preguntándote, ¿hay riesgos de que Deutsche Bank quiebre? O sea, ¿podemos perder todo lo que tenemos porque el banco donde lo tienes depositado se vaya al garete? Es decir, entras en una dinámica de preocupación que nunca antes te habías planteado que podías llegar a tener como gestor. Por tanto, se abre una expectativa de cosas que pueden ir mal que va más allá del entendimiento de cualquier gestor que trabaja en su casa o cualquier persona que se dedica a la gestión por cuenta ajena a través, por ejemplo, de un banco, en una tesorería o en una gestora. Esto es algo que desafía, yo creo, el entendimiento de cualquier persona porque era la primera vez que ocurría. Pero no fue el único. Voy a recordaros en la gráfica anterior que tenía aquí. Esto pasa en 2008. En 2008 nosotros tenemos un mal desempeño al principio, pero luego nos recuperamos bastante bien. De hecho, en 2008 acabamos ganando dinero. Y dices, bueno, ¿qué hizo el mercado en esa época? El mercado colapsó evidentemente. En ese periodo fue dramático. El sector bajó un 84% y nosotros de nuevo el año siguiente a esa crisis que pasamos, igual que nos ocurrió en 2002 después de la crisis 2001, conseguimos hacer un año muy muy bueno. 2009 fue un año espectacular para nosotros. En este caso sí teníamos el mercado subiendo. No dependía nuestro retorno de si el mercado subía o bajaba. Nuestro mejor año se produjo en un desplome sin igual del Eurostoxx en 2002 y luego recuperamos y ganamos dinero en 2009. Es lo que nosotros llamamos general alfa. No estás indexado, no dependes de la dirección del mercado, sino que es tu capacidad de localizar buenas oportunidades, de seleccionar lo bueno contra lo malo, lo que te da ese retorno y por tanto es un alfa real que no depende de si la bolsa sube o baja. Nuestro último gran desafío surge con la crisis de Grecia. En la crisis de Grecia, como todos sabéis, se produce el default de Grecia y a partir de ahí vemos cómo hay un contagio a España, cómo se ataca al euro como si no hubiese un mañana. Va a desaparecer la divisa. Vamos a volver a la peseta, al marco alemán, a la lira, al franco francés. Vemos cómo Irlanda, Italia y España están al borde del rescate porque no hay forma de que consigan financiación internacional. La gran pelea entre los países del norte y los países del sur en torno a Grecia. Cómo los mercados se ensañan con España e Italia en lo que el problema es en la prima de riesgo. Los credit default swaps que miden de alguna manera la prima de riesgo en España se dispara hasta unas cotas totalmente inimaginables. Suben desde unos niveles muy bajos hasta alcanzar cotas que hacen inviable que España se siga financiando en los mercados. Y a partir de ahí es cuando surge Mario Draghi diciendo que le da igual, que han aprobado unos paquetes, unos fondos en Europa y que va a hacer lo que haga falta para sostener el euro. Y de hecho dice esta frase que ya pasa a la posteridad. Créanme, va a ser suficiente. Como diciendo, da igual, siempre podré poner más dinero sobre la mesa hasta que esto funcione. Y eso permite, lógicamente, que en un momento dado, cuando se aprueban esos paquetes en 2012, la prima de riesgo empiece a recuperarse. Lo que básicamente hizo Mario Draghi en aquel momento fue decir, si los países no se pueden financiar porque nadie les quiere prestar dinero en el mercado internacional, yo voy a crear dinero y voy a darles la capacidad de financiación porque se van a financiar contra mí. Lo hizo a través de programas que no tenían ese aspecto de MMT que tenemos a día de hoy, pero básicamente el concepto era muy similar. Y vemos que las primas de riesgo explotaron en Grecia, evidentemente, donde más. Y luego países como Portugal sufrió muchísimo y luego en un segundo plano pues estaba en España e Italia y se llevó a rumorear incluso de la caída de Francia. Esta fue una situación muy complicada, no tanto por la crisis que desató, sino por lo que llamamos la aplicación del short selling ban. ¿En qué consistía? Básicamente prohibieron vender. En Francia, en Italia, en España, en Bélgica, se activó de un día para otro por la noche un short selling. Cuando nosotros lo que hacíamos era comprar un valor y vender otro, imagina lo que ocurre cuando no puedes vender esto. Prácticamente fue como pegarnos un misil a nuestra línea de flotación. No sabíamos muy bien qué hacer. Todavía recuerdo esa tarde cuando nos enteramos, estaba el mercado cerrado, nos enteramos de lo que habían aprobado los cuatro reguladores europeos que se ponen de acuerdo para prohibir completamente la venta de compañías relacionadas con el sector bancario. Y fijaos lo que provocó. En el caso de Morgan Stanley, que no tenía esa prohibición de venta en Estados Unidos, siguió cayendo y sin embargo los bancos españoles se metieron en un rally brutal. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día fue dramático. Yo recuerdo que teníamos un trader que era un tío fabuloso, sigue siendo fabuloso, se llamaba Taro, que estuvo operando por la noche, estuvimos hablando con él de madrugada, operábamos en mercado asiático intentando abrir posiciones en HSBC y en Standard and Charter, dos bancos allí, preveyendo lo que iba a pasar por la mañana. Se nos ocurrió la idea de no cerrar los cortos porque todos los valores que tenían peor aspecto volaron. En el momento en que tú a la gente le dices que no va a poder vender más, el que está corto donde se produce el mayor short squeeze es precisamente en esos nombres malos. Entonces descubres que gestionando correctamente porque tú estás vendido de aquello que tiene peor pinta, eso es lo que más sube, te destroza momentáneamente. Y ese tipo de situación no sabes cuánto va a durar porque nadie te dice cuántos días va a estar activado esa prohibición de venta. Con lo cual destruye o distorsiona tanto tu modelo de negocio momentáneamente que es un quebradero de cabeza brutal. Nosotros lo que hicimos fue en lugar de recomprar las ventas que teníamos hechas, cubrimos las ventas a través de derivados de manera que manteníamos la posición vendida, cubríamos el riesgo de rebote y cuando queríamos volver a vender solamente teníamos que desmontar la posición en derivados y de esa manera nos quedábamos con la posición natural corta abierta. Fue una triquiñuela bastante útil para poder seguir gestionando y como digo después de cada mal rollo tuvimos pues situaciones buenas. ¿Cuánto impactó la crisis de Grecia? ¿Cuánto impactó realmente la situación del impago default de un país europeo y el contagio momentáneo a los países del sur de Europa? Portugal, España, Italia especialmente, aunque Irlanda también tuvo muchos problemas. Bueno pues aquí tenéis el sector, el sector bancos europeo había bajado de 491 hasta esta cota durante la crisis 2008 y luego había recuperado todo esto pues cuando se desata el default de Grecia no solamente baja sino que incluso baja por debajo de los niveles anteriores para completar una corrección simplemente desde aquí arriba una corrección de un 70%. El sector en su conjunto prácticamente bajó un 90%, un 90% es casi perder la totalidad del valor. Banco Santander por ejemplo había bajado de 12,85 a 3,5 en la primera fase de la crisis del 2008 y luego bajó de casi 11 a 3,70. Pero Unicrédito, uno de los bancos italianos que más estuvo afectado por esta crisis bajó de 256 a 21,5 y luego de 93,5 a 10 y pico. Como veis son caídas estratosféricas. De hecho yo con Unicrédito tengo una anécdota que os voy a contar y es que en un momento dado tuvimos que venderlo y nos pasó que intentábamos dar la orden y no podíamos porque era tal la presión de venta que en un momento dado intentamos vender e hizo Limit Down. Limit Down es cuando el valor recorre a la baja un porcentaje que estipula en la propia bolsa que a partir de ese momento deja de cotizar. Se produce lo que llamamos una subasta de volatilidad, a día de hoy todavía las tenemos y durante ese tiempo los gestores o los traders se pueden informar que está pasando, tranquilizarse, estudiar un poco la situación y a los 15-20 minutos suele abrir la bolsa o el valor otra vez. Bueno, pues en el caso de Unicrédito yo me acuerdo que queríamos vender, no sé si eran 3 o 5 millones de Unicrédito y millones de euros lógicamente y cuando dábamos la orden nos dice el trader, no, está cerrado. Digo, no, pues en la subasta antes de que abra vete poniendo. Vale, vale, yo estoy ahí. Es que siguen pegándole, tú ponte, tú ponte, hay que venderlo sí o sí. Y de repente me acuerdo que como en un flash, no sé, y se vuelve a cerrar y deja de cotizar y digo, ¿qué ha pasado? ¿Lo has vendido? Y me dice, no, no he podido venderlo. Digo, ¿pero cómo no lo has vendido, Taro? Dice, no, los locales italianos han llegado antes y se ha vuelto a cerrar. Digo, ¿pero cómo que se ha vuelto a cerrar? ¿Y ese precio que veo ahí qué es? Me dice, es que ha vuelto a caer otro 10% y ha hecho limit down de nuevo y lo han vuelto a cerrar. Digo, o sea que ha bajado un 10% y no hemos vendido nada. Me dice, no. Digo, pues inténtalo otra vez. Y volvió a ocurrir lo mismo. El valor creo que bajó un 32% ese día. Tuvimos que acabar vendiendo banca intesa para cubrir el riesgo de no poder vender unicrédito. Bueno, fue un estrés absoluto. Cada vez que tú tienes una situación de este tipo, nunca sabes cómo reaccionar. Porque claro, si tú lo vendes con un 22% de caída, claro, no baja un 22% unicrédito, bajan todos los bancos. Una barbaridad. Pero si tú vendes esa cantidad de caída, piensas, es que esto a lo mejor recupera hasta menos 15% y yo palmo un 7%. Es que eso no es moco de pavo. Entonces, el mercado va tan rápido que por muy ágil que seas, te ves desbordado. Es un poco la sensación de decir, no me da tiempo a procesar toda la información que hay que mirar. Y la cuenta de resultados, los clientes llamando preocupados por lo que está ocurriendo. Son entornos donde se vive un estrés extraordinariamente alto. Pero no todo es malo. En el año 2009, se nos dio, mejor dicho, en 2010, se nos dio el premio a el mejor fondo de inversión alternativa del año 2009. En lo que llamamos la categoría de retorno absoluto a uno de nuestros fondos, B1 Partners European Absolute Return. Este es el premio que todavía lo guardo y lo tengo aquí en casa. Y luego nos hizo un artículo muy bueno, Fans People, en 2010, hablando de cuando la descorrelación realmente funciona. Hablando de la alfa. Eso que os decía el otro día de... Mucha gente gana por estar expuesto al mercado. Pero digo, estar expuesto al mercado, ya os expliqué cómo hacerlo, en desvelando las mentiras de esta industria. Simplemente índéxate en un porcentaje X en función de tu perfil de riesgo. Esto es ganarle dinero al mercado, no porque suba. Es ganarle dinero al mercado porque le ganas dinero. Porque se lo ganas tanto cuando sube como cuando baja. Que yo creo que tiene mucho más mérito. Que tiene un atractivo mucho mayor que el otro que estamos diciendo. Y también he comentado antes algo que es lo duro que ha sido. Pero no hay que olvidar que también tuvimos momentos muy buenos. A mí me salieron canas, dormía mal, estaba estresado. Dedicaba muchísimas horas al día a trabajar. Los fines de semana estaba siempre pensando. Las tardes cuando no podía dejar de mirar cómo cerraba el mercado americano. Pero cuando acababan los años, solíamos sobre todo durante un par de años que lo hicimos para crear mucho equipo. Para que toda la gente en el trabajo se sintiese involucrada en el éxito de lo que estábamos haciendo. Nos lo llevábamos un fin de semana. Me acuerdo que esto fue en Ibiza. Alquilamos este yate que era muy chulo. Y nos lo llevábamos todos de fin de semana. Y otra vez alquilamos un barco de 16, 17 metros de eslora. Y nos fuimos todos. Yo soy esto de aquí que está muy oscuro. Y nos fuimos todos a navegar. Bueno, este soy yo. Evidentemente se me ve bastante relajado. Este también soy yo. Ese de ahí soy yo. Y lo pasamos genial, ¿no? Son cosas que creo que merece la pena hacer. Que son muy interesantes. Y creas mucho clima, muy buen clima entre los que estamos pasando un estrés grande en este tipo de trabajos, ¿no? Y como veis, pues es una historia donde se mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, mezclas cosas relacionadas con gestión, aprendizaje en la vida. Porque te enseñan muchísimas cosas. Porque realmente descubres que esto va más allá de lo que es el mero trading. Es tu propia vida profesional. La gente que conoces cómo mejoras como persona y como profesional. ¿Dónde quieres desempeñar tu carrera? Es algo que para mí es parte de mi vida, ¿no? Y esta parte yo la recuerdo siempre con mucha satisfacción. Creo que he sido un grandísimo afortunado por haber podido vivir todas estas cosas. Aunque en algunos momentos preferiría que las hubiese vivido otro. Porque realmente lo pasé muy mal, ¿no? Yo y el resto de los que estábamos en el equipo. Pero bueno, la idea era hacer un resumen. También que vieseis un poco cuál ha sido mi carrera profesional. A partir de ahí, ya cuando vendimos el fondo en 2010, estuvimos hasta el 2013 en BBVA por contrato. Y a partir de ahí, bueno, pues yo ya me he dedicado a lo que ya me conocéis ahora. Que es a la formación, a la educación financiera. En colaboración con XTB. Y bueno, creo que os he hecho un repaso bastante, bastante extenso de mi carrera profesional. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, comentarios, likes, como hacéis siempre. Es un placer compartir este tipo de vídeos con vosotros. Espero que no os haya defraudado. Mucha suerte con las inversiones y aprovecho, por supuesto, para desearos unas muy felices fiestas si no nos vemos o no hablamos de aquí en los próximos días. Un saludo y hasta la vista.